Las princesas de Disney decidieron celebrar la Navidad juntas. ¡Unámonos a su fiesta con Lali Lu! Elsa decidió probarse un disfraz de muñeco de nieve. Haz un body ajustado. Aprieta el tul así. Y completa el look con un tutu. Haz la última capa con tul brillante. ¡El escote y el cinturón parecen estar cubiertos de nieve! Y tiene botones como un muñeco de nieve. Ata una bufanda de raso con flecos alrededor del cuello. Conocemos una manera fácil de hacer guantes. Una capa de papel de aluminio más una capa de pegamento caliente. Retira las piezas. Recorta los bordes. Ahora tenemos que pintarlos con colores navideños. Agrega algunas decoraciones. ¡Y listo! Decora las botas con pompones. ¿Cómo me veo? ¿Parezco un muñeco de nieve? Le preguntaremos a Olaf. Pero tu atuendo se ve genial. Olaf está eligiendo las zanahorias adecuadas. Necesito elegir las correctas. Mi guirnalda debe verse perfecta. Bien, eso se ve mejor. ¡Ja, ja, ja, ja! Elsa, ni siquiera puedo reconocerte. ¿Te gusta? ¿Llevo tanto tiempo armando este look? ¿Finalmente decidiste escuchar mis consejos de estilo? Eres un sabelotodo. Me estoy preparando para Navidad. Bueno, me gusta el vestido. Puedes quitarte los guantes. La chimenea te mantendrá caliente. Pero falta algo. Así es, una zanahoria. Aquí tienes. ¡Ja, ja, ja! Gracias. Y aquí tienes una bufanda. Ahora nos vemos iguales. ¡Wow! Me encantan los árboles de Navidad. Huele muy bien y los adornos son bonitos. Tengo una idea. Hagamos un disfraz. Ana trajo cintas, telas y adornos. Necesito un sastre. ¿Puedes tomar mis medidas? El vestido se verá genial. Usemos estas cintas de raso. Cubre la falda con ramas de abeto. Ana señaló las decoraciones. Sí, sí, decoremos la falda. Las vallas rojas se ven tan bien en el vestido. Usa una cadena de cuentas como guirnalda. El Grinch, Elsa y Olaf se encuentran reunidos frente a la chimenea. Llegas justo a tiempo. Todos verán mi vestido. Miren, me esporté mucho. ¡Wow! Todos elogieron la apariencia de Ana y su creatividad. Incluso en broma pusieron regalos debajo del árbol. Envuelve un alambre delgado con limpia pipas. Dale forma de arco. Adjunta un copo de nieve a cada rayo. ¡Qué hermosa diadema de invierno! Mientras Elsa y Ana discutían la apariencia de la otra, el Grinch comenzó a hacer sus viejos trucos. ¡Te vemos, ladrón de Navidad! Pero aún así logró robar todos los regalos de Navidad. ¡Qué planta malvado! Ana estaba muy disgustada. ¿No recibieron regalos por mi atuendo? Pero Elsa la calmó y le dio a Ana su regalo. El Grinch no pudo robar este regalo. ¡Te amamos! Ana estaba extremadamente feliz. Una hermosa diadema y el apoyo de sus amigos la animaron. Haz un sombrero con papel de espuma. Dibuja un círculo. Dale forma a la parte del medio así. Cúbrelo con un círculo. Elijamos decoraciones. Primero un cordón blanco. Luego una rama de pino. Agrega piñas. Vegetación. Una valla grande. Dibuja un parche brillante en la parte superior. Un sombrero negro reemplazará un cubo en la cabeza del muñeco de nieve. Elijamos el sombrero adecuado para que completes tu look. Tengo una colección de diferentes sombreros. ¡Ja, ja, ja, ja! Encontraremos algo. Este no. Tal vez este. Pruébatelo. Oh, este no. Prueba este. Eso tampoco. Nunca encontraremos nada así. Piensa, piensa. Sí, tengo un sombrero. Es perfecto. Sí, encontramos el sombrero adecuado. Es mi día de suerte. Forma un perro pequeño con pompones. Añade ojos y nariz. Añade orejas. Envuelve una cinta alrededor del cuello y decóralo. Hay un sombrero de árbol de Navidad en la cabeza del perro. Elsa y Olaf están jugando juntos. Oh, alguien me está llamando. Vuelvo enseguida. Sigue sin mí. Olaf no está aquí y Elsa se está aburriendo. Me haré otro amigo. ¡Qué lindo perro! Lo llamaré bola de nieve. ¡Buen chico! El perro ladra alegremente. Ahora Elsa está jugando con él. Ama a su nuevo amigo. Alguien vino a visitar a las hermanas. Es Rapunzel Clos. ¡Guau! Hola, amigas. No vine con las manos vacías. Aquí tienes un regalo. Cuando Olaf vio la bolsa, no pudo contenerse. ¡Guau! Es un verdadero fashionista. ¡Ja, ja, ja! Haz plantillas de cartón. Dibújala sobre tela y recorta las piezas. Pega la bolsa a lo largo de las costuras. Rellénalo con relleno sintético. Agrega una cola hacia arriba y ata un lazo. Hay un parche en el bolso. Un poco de brillo. Y el sillón está listo. Olaf estaba caminando por el bosque cuando vio una bolsa roja. ¿Santa lo perdió? Lo llevaré a casa y lo veré. Mira lo que he encontrado. ¡Guau! ¿Son regalos? No lo creo. Es demasiado blando. Pero se puede usar como un sillón puff. ¡Buen trabajo! Una silla extra es justo lo que necesitamos. Olaf le dio a Elsa su asiento y trajo una alfombra suave para él. Están sentados frente a la chimenea contándose historias. Es genial sentarse juntos junto al fuego. No hay tal cosa como demasiadas decoraciones navideñas. Las decoraciones están aquí. Una las cuentas y las cierres. Haz una guirnalda con dos tipos de bolas. Alterna los colores. Olaf, ¿cómo te enredaste la guirnalda? Traté de decorar y... Ana y Rapunzel miran árboles nevados. ¡Guau! ¡Ay! Mi cabello se enganchó en la rama. Quédate quieta. Te ayudaré. Espera, tengo una idea. El cabello con forma de guirnalda se ve muy elegante. Bien, estoy bromeando. Colguemos el real. Tal vez puedes ayudarme primero. Las chicas decoraron el árbol juntas. Se fueron solo por un minuto, pero fue suficiente para el Grinch. ¡Vaya! El ladrón se electrocutó. No deberías intentar robar la Navidad. Hagamos una pajarera de madera. Pega los mondadientes en una fila así. Recorta los bordes. Pega soportes finos en las esquinas. Córtalo. Conecta todas las piezas. Asegura la pajarera y píntala de bronce. Decora el techo con ramas y vallas. ¿Qué son estos pasos que escucho? Ana y Rapunzel decidieron salir a caminar. El clima es tan bueno. Había un pájaro volando detrás de las chicas. Pobrecito, debe tener frío. La nieve está bien para nosotras, pero sus alas deben estar todas mojadas. Espera, traeré una pajarera. Las chicas cuelgan la pajarera de un árbol. Ahora el pájaro siempre tendrá un lugar para esconderse de la nieve. Mientras los demás pasan tiempo al aire libre, Elsa decidió hacer galletas. Hizo masa y ahora está haciendo pequeños muñecos de nieve. Es hora de hornear. ¡Listo! Las galletas frescas huelen tan bien. ¡Mmm! ¡Tan delicioso! Las galletas estaban listas antes de que llegaran las chicas. Por favor, sírvanse. Me encanta dar regalos sorpresa. Los amigos celebraron la Navidad y tuvieron mucha diversión y comida sabrosa. Danos me gusta y suscríbete a LaliLoo. Pulsa la campana para no perderte ninguno de nuestros trucos para muñecas de cuento de hadas. ¡Hajajajajajajaja!